hola chicas hoy les quiero enseñar cómo hacer esta linda trenza de dragón vamos a comenzar dividiendo todo el cabello por la mitad desde la frente hasta la nube sujetamos un lado con una liga mientras trabajamos con una sección una vez tenemos muy bien desenredado nuestro cabello aplicamos la crema para peinar y si gustan pueden ir aplicando gel para que no les queden muchos cabellitos sueltos vamos a comenzar sacando una sección triangular de cabello la dividimos en tres y vamos a comenzar a trenzar vamos a hacer una trenza de raíz que vamos a ir alimentando solo de un lado vamos acomodando bien el cabello para que nos quede bonito trenzamos y agregamos más cabello vamos a ir haciendo esta trenza con paciencia para que nos quede bien vamos a tratar de ir dejando lo más pegada posible a la línea de división para eso vamos a ir agregando las secciones de cabello bastante completas abarcando toda la sección de cabello para que nos quede lo más pegadita posible vamos a ir tratando de que a medida vayamos trenzando vamos a ir aflojando la trenza poco a poco de esta manera con la ayuda de nuestro dedo pulgar e índice es bien curiosa esa trenza porque da la impresión de que es una sola y en realidad son dos trenzas las que se unen así que está muy bien este tutorial para que salgan de esta duda chicas si les gustan este tipo de tutoriales, este tipo de videos las invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video y así puedan seguir aprendiendo más secretos de jean seguimos trenzando y aflojando poco a poco la trenza vamos a ir haciendo despacio para no dañar la trenza no olviden participar en el sorteo que aún está abierto en el canal les voy a dejar el video en la base del concurso aquí arriba para que lo puedan pasar a ver y puedan participar una vez llegamos a este punto que ya no hay más cabello por agregar seguimos trenzando de forma normal y siempre vamos a ir aflojando la trenza poco a poco solo de un lado cuando llegamos al final de esta trenza la vamos a sujetar con una liga y vamos a repetir todo esto con la otra sección de cabello exactamente vamos a hacer lo mismo cuando ya tenemos así las dos trenzas de esta manera vamos a ir aflojando un poquito más si es posible para que nos quede un poco más pareja a tratar de que nos queden igual las dos trenzas y ahora vamos a unir las trenzas con la ayuda de canchos andinos o pasadores no sé cómo le llamen ustedes y la vamos a ir uniendo de esta manera por la parte media es bien importante que las trenzas lo traten de dejar lo más pegadita posible a la línea media porque si las dejan separadas no van a poder unirlas de esta manera vamos uniendo la trenza toda la trenza hasta el final para que nos dé esa apariencia que queremos chicas si les gusta este tipo de videos no olviden dejarme un like para saber que les ha gustado y puede seguir trabajando así para ustedes llegamos al final y vamos a unir las dos trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola liga y vamos a unir las tres trenzas en una sola y vamos a unir las tres trenzas en una liga y es así como nos va quedando nuestra linda trenza de dragón espero que les haya gustado este tutorial chicas y es así no olviden regalarme un like y compartan este vídeo con sus amigas para que puedan aprender me ayudarían un montón bye hasta el próximo tutorial